La gente nada más habla lo que le conviene Seguimos trabajando bien, derecho me entiende Tal vez lo bueno viene, pero en realidad Me costó mucho llegar Siempre ando sin ver atrás Callando la boca de todo el que me habla de más Aquí me mantengo real Voy con bandera, siempre bien firme Yo desde morro fui bien humilde Desde que recuerdo me tocó crecer macizo Al cuidar de mi jefa porque mi padre no quiso Y ahorita sigo solo así me ven y así la rifo Yo no pito nada, nadie me enseña a ganar lo mío Y bien firme, siempre bien precavido Seguí bien pa' arriba que no fue sencillo Yo abandoné la escuela y el tiempo va que vuela Tenía que superarme de la forma que pudiera Para llegar a hacerlo se ocupa de muchas ganas Yo ya ando en el gabacho por mi hermano y mi carnala Calma, siempre sereno me voy con calma Recuerdo que de morro yo mucho le batallaba Puro para arriba y sin bajada Yo soy de los que hacen, no de los que hablan La gente nada más habla lo que le conviene Seguimos trabajando bien, derecho me entiende Tal vez lo bueno viene pero en realidad Me costó mucho llegar Siempre ando sin ver atrás Callando la boca de todo el que me habla de más Aquí me mantengo real Que duro en el campo y aunque a veces no alcanzaba Gracias al de arriba que por hoy no falta nada Pero por la mala no contaba Que a los cuatro años mi padre me abandonara Fui fuerte, mirada pa'l cielo puro al frente Que decimos en lo bueno y ahorita ya es diferente Consciente que todo lo bueno también se acaba Por eso yo disfruto cada día de la semana El flaco me dicen, chambeando aquí seguimos Por blocking en la nueva no cambie, yo soy el mismo Arriba del BM voy zumbando con estilo El Rafa pa' mi gente, un saludote con cariño Junto con mi familia caminando sin mirar pa' atrás También con mi novia hasta la fecha sigue bien leal Echándole más ganas para avanzar Que primero hay que sufrir, después a gozar La gente nada más habla lo que le conviene Seguimos trabajando bien, derecho me entiende Tal vez lo bueno viene pero en realidad Me costó mucho llegar Siempre ando sin ver atrás Callando la boca de todo el que me habla de más Yo aquí me mantengo real Este es para el Rafa, alias el Flaco, la versión uno Es la guerrilla mío sí, saludos de parte del Flaco Para sus carnalas, para Adriana, Diana Y para su hermana Jessica, que andan allá en el rancho con su jefa Para su hermano Lourdes, para su carnal el Pedro, que andan allá en el cielo con él Para su coñado el Oscar, para el Ricardo, que andan allá en el rancho Para su primo el Alonso, para su novia Marisa, que la guida mucho Para su madre, que la amo chingo Para su camarada el Eustaquio, bien firme Para su compa el Machete, y para el Ismael, que andan sumando allá en tus tontes Saluditos pa' to' la raza, que andan firme Con la guerrilla mal, valencioso Ya sabes, el Edgar Díaz Real, real, 94